Somos tu pueblo Y hoy venimos humillados ante ti Somos tu pueblo Necesitamos de ti Hemos pecado Hemos dejado tu camino, tu verdad Nos sumimos Nuestra tierra sana hoy Sánanos, sánanos Ese clamor de este pueblo Humillados ante ti Sálvanos, sálvanos Es la oración de tus hijos Posados ante ti Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Es el clamor de este pueblo Humillados ante ti Humillados ante ti Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Sana-nos, sana, sana-nos, sana, sana-nos Somos tu pueblo En el río hay peligros días a vivir Somos tu pueblo Necesitamos de ti Sana-nos, sana-nos Es el clamor de este pueblo Humillados ante ti Sálvanos, sálvanos Esta oración de tus hijos Posados ante ti Sálvanos, sálvanos Sálvanos, sálvanos Sálvanos, sálvanos Sálvanos, sálvanos Sálvanos, sálvanos La mesa es mucha Hay gran necesidad Y pocos obreros en campo van Hoy muchos se pierden Viven sin dirección Vivan como ovejas sin pasto Hérdeme aquí Envíame aquí Envíame en mí 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 y y y y y y